Israel está cayendo una creciente presión para que se extienda la tregua en su guerra con Hamas. El objetivo sería liberar cuantos más rehenes mejor, aunque al ritmo de 10 diarios vamos a tardar un mes en verlos a todos en casa. Biden presiona y Netanyahu le dice que ellos van a conseguir sus objetivos con fuerza total, eliminar a Hamas, asegurar que Gaza no vuelva a ser lo que era y, por supuesto, liberar a los rehenes, que casi se le olvida. Hasta un niño de 4 años se liberó ayer, pero seguro que tenemos ahora a alguien en comentarios que va a equipararlo con un adolescente tirando un cóctel molotov. Niños, ¿cómo son? En China, en los lejanos desiertos de la Mongolia interior, a 500 kilómetros de Pekín, el suelo se llena de pelacas solares y de molinillos de viento en un plan para generar 455 gigavatios de energía. ¿Ya lo ha explicado Fonseca en Megaprojects? Pues si no, está tardando. Necesitamos saber Fonseca. Después de los golpes de estado en Níger, Mali, Guinea, Burkina Faso y Chad, todo el mundo está esperando a saber cuál será el próximo candidato. Y precisamente ayer hubo un ataque en Sierra Leona contra una base militar clave en la capital, Libreville. Las autoridades dicen que se ha logrado desactivar la amenaza, pero los presos siguen huidos. Recordemos que el presidente, Julius Mahada Bio, ganó su segundo mandato siguiendo las costumbres locales, es decir, bajo sospechas de pucherazo, acompañadas de las habituales protestas. Elon Musk se encuentra en un torbellino de acusaciones de antisemitismo, que comenzaron casi hace un mes, y que llevó a diversas empresas a dejar de anunciarse en Twitter, digo en X, digo en cómo se llame. Y para contradecirles, ha decidido visitar a Benjamín Netanyahu en Israel. A mí me preocupa que los antisemitas de los campus universitarios estadounidenses, que no se habían puesto del lado de Elon Musk antes, ahora se vayan a poner en su contra, por culpa de esta visita. Y es que, ni contigo ni sin ti, tienen sus males desremedio. Intercambio nada amistoso de drones entre Rusia y Ucrania, con una clara desproporción favorable a los rusos. Según decían las noticias, los ucranianos laza 94 y los rusos 75. Si hemos de creer a las autoridades locales, ninguno alcanzó su objetivo, aunque los vídeos informan de todo lo contrario. Y aunque no estemos en primavera, vuelve la temporada de tomarse de las manos, de mirarse a los ojos, de susurrar palabras seductoras. Costumbres todas que suelen entrenar nuestros líderes políticos a nivel internacional. En este caso, es el primer ministro de Japón, Fumio Kishira, el que está deseando hacerlo con quien menos lo esperáis. Espera, que haya al fondo alguien que sí lo sabe. Y es que quiere hacer manitas con Kim Jong-un. Nosotros desde aquí les animamos a hacer el amor y no la guerra. Incluso si es literal, no pensamos mirar. Y en el apartado de libros que no son para nada famosos tenemos la teoría de la época actual de Hans Freyja. Está fijado a priori cómo se ve al judío o al culac o al capitalista. Las excepciones no tienen validez, solo resulta en una carga para quien la señala. El pensamiento está siempre construido así, un fin último, firme al margen de toda duda, y la realidad como terreno por el que puede trazarse un camino hacia el fin. Además una fórmula final del bien y una división automática de buenos y malos, según esa fórmula. Y es que la ideología no puede dejar ninguna cuestión pendiente. Su conservación y su caída dependen de que carezca de lagunas. Y por esta razón, y porque nos gusta conservar a nuestros amigos, no solemos hablar de política ni de ideología cuando estamos empeñados en generar PIB, otra de las virtudes ocultas de nuestra afición favorita.